Si lo tuyo es hacer que la tecnología te haga sumamente más productivo, estás en el lugar correcto. Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos. Estamos en Mundo Tech. Otra vez felices de recibirlos. Y bueno, ya están en el programa que tienen que estar. Está a punto de acabarse este año, lo cual solo puede significar una cosa. Viene el Consumer Electronics Show, viene más tecnología, vienen más tendencias. ¿Cómo ves? Está increíble, ¿no? Es un año 2020 totalmente atípico, pero lo importante es que ya por fin vamos a dejar atrás el 2020. Y Ingrid, hoy preparamos un programa bastante interesante. Vamos a tener todo tipo de temas. Pues vamos a hablar un poco de cómo las empresas tienen que hablar de su transformación digital, cómo ser más productivas y cómo se pueden diferenciar durante este cierre de año y también para el 2021. Vamos a tener por ahí a la gente de Ingrid, que nos va a hablar un poco, pues de mantener a esta compañía, pues mantenerla en todo momento y activa, ¿no? También tenemos por ahí, vamos a hablar de electrónica de consumo. Vamos a tener a un súper expertazo y buen amigo que nos va a hablar de la industria de los videojuegos, que cada vez crece y este 2020 creció como la espuma. También tenemos por ahí, creo que a la gente de AT&T, a la CEO interina de AT&T, que es la primera mexicana que lleva al final del día, pues las riendas en el país, de este transnacional, también por ahí una compañía de NICE y otros temas que los vamos a tener en este programa, Ingrid. Buenísimo, pues no hay que perderse ni un minuto este Mundo Tech. Y ya estamos con todo, vamos a darle con todo y voy a darle rápidamente la bienvenida a Abelardo. Abelardo, la verdad, ¿cómo estás? Él es director general de BIM México, una compañía que se dedica a los datos, a la información, al resguardo, a tenernos totalmente conectados para que todo funcione. Abelardo, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Ingrid, un placer, un gusto teneros el día de hoy aquí. Y bueno, también Aramis, un placer como siempre estar aquí en su programa. Bienvenido, cuéntanos, cuéntanos un poquito qué es BIM. O sea, nosotros estamos viviendo en un mundo tecnológico ya, o sea, este año pandémico nos aceleró brutalmente. ¿Cómo vivió la compañía este año? Mira, te comento, fíjate, contestando un poco a la pregunta, BIM somos una compañía que estamos en el negocio de alta disponibilidad. Nosotros apoyamos normalmente a nuestros clientes a que siempre puedan estar disponibles para sus clientes. Esto es una ventaja, ya no puedo decir que es ninguna ventaja competitiva, porque la realidad es que ya es una necesidad que hoy todas las empresas tienen. Tienen definitivamente que estar disponibles 7 por 24 los 365 días del año. Así es. Entonces, vamos a platicar un poco de esto y comentarte también un poco por qué la importancia de estar disponibles. Este 2020, yo siempre lo he dicho, que ha sido un año definitivamente de mucho aprendizaje para todos. Totalmente. En este año, te puedo decir que puntualmente la compañía está teniendo un crecimiento de 30% año contra año. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la transformación digital. Todas las compañías de tecnología normalmente venimos hablando de esta transformación digital. Pero lo que hizo la pandemia es que de la noche a la mañana. Aceleró. Tuvo que acelerar el proceso definitivamente, Ingrid. Tuvo que acelerar el proceso y nos trajo definitivamente a que de la noche a la mañana las empresas tenían que moverse a sus casas. Si bien o tradicionalmente muchas compañías ya estaban teniendo varios de sus sistemas para clientes, usuarios finales, ya los podían hacer y trabajar de manera remota. La realidad es que toda la parte que yo denomino la parte del back office, todos los, por ejemplo, los temas como recursos humanos, todo el tema de finanzas, etcétera, que las compañías lo tienen que tener habilitado para poder seguir operando, de la noche a la mañana tuvieron que hacer y transformar eso hacia un trabajo remoto. Ahí es donde BIM vino a apoyar a las compañías, a poder estar disponibles. Y pues como saben también, pues hay ataques, hay hackeos. Durísimo este año de ciberataques. Los ciberataques han sido muy fuertes, han crecido año contra año. Ramsonware, la gente de tecnología conocemos mucho este tipo de ataques. Entonces, finalmente, pues las empresas tienen que estar preparadas para precisamente poder estar disponibles y seguir operando. Entonces, aquí es donde BIM vino a apoyarles en este proceso. En ese sentido es bastante interesante y creo que presentaban algunos estudios de lo que fue este 2020 y la importancia hacia el 2021 en el sentido de cómo las compañías tienen que estar preparadas. Tenían por ahí estadísticas de que no tienen disponibilidad. Es correcto. Se pierde mucho dinero si tu compañía no está disponible. Hoy, principalmente, que las ventas se dan en internet. Si tu compañía no está, pues prácticamente estás perdiendo todo. Dos, la parte de la seguridad. Sabemos que con el tema de la pandemia, pues ha crecido mucho todo el tema de Ramsonware, muchos temas de ciberseguridad. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día, al final del día, para blindar a las compañías para el 20, para el 2021? Claro que sí. Mira, efectivamente, ahora mismo. Mira, nosotros hacemos año con año, hacemos un estudio de alta disponibilidad con nuestros clientes. Se hace una encuesta a nivel mundial, definitivamente hay clientes de México, en donde se les pregunta a más de 2,000 clientes anualmente cuáles son sus retos, precisamente, desde el punto de vista tecnológico. Ellos nos han mencionado, el 35% de las compañías nos han mencionado que uno de los grandes retos son los temas de seguridad, precisamente, Ingrid, lo que platicábamos ahorita. Segundo tema importante es la capacidad que tienen las empresas para poder entregar la demanda que tienen de sus usuarios internos. Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido apoyándole a los clientes. ¿Yo qué veo particularmente? Yo creo que definitivamente esta nueva pandemia ha venido a transformar al mundo. Entonces, definitivamente los negocios ya no van a ser como se venían haciendo tradicionalmente. Hoy, yo creo que puntualmente todo lo que tiene que ver con el tema de comercio electrónico, todo lo que tiene que ver, hoy no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Yo lo trato siempre de poner ejemplos que nos pasan día con día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tradicionalmente ahora, por ejemplo, ¿no? El súper, en la vida yo me había pensado hacerlo en línea, ¿no? Completo, ¿no? Completo en línea, ¿no? Pero vas allá, ¿no? O sea, la gente que va a la casa y que nos ofrecían verduras, frutas y verduras, hoy las llevan particularmente a la casa, ¿no? Todo hoy, empresas han venido a transformar el mundo. Y ese tipo de compañías, estamos viendo también a nivel mundial cómo empresas han venido, pues, a perder poder en el mercado de empresas gigantes que antes teníamos. Sí, que antes no, unas chiquitas que no existían ahora de pronto ya son las boom, ¿no? Así es. Las empresas grandísimas. Y te voy a decir por qué, Ingrid. Yo creo que estamos en la era definitivamente de las ideas. O sea, yo creo que hoy una compañía con una muy buena idea puede transformar completamente el mundo. No entiende el modo, digamos, de esta nueva normalidad. Si la entiende, estás del otro lado. De acuerdo. La gente también está dispuesta, ¿no? Al final del día, hoy sí ya estamos dispuestos a comprar en internet. Antes no lo hacías. No lo hacíamos. Todo ese trabajo que se ha hecho en estos pocos meses, pues, ahora estás disponible. Quien tenga esa idea y tenga todo, pues, es una idea ganadora, ¿no? Y ustedes lo están ayudando a que suceda. A que suceda, definitivamente. Y hoy vemos compañías, ¿no? Tipo, digo, las clásicas, Uber, Amazon, Airbnb, han venido a transformar la forma en que tradicionalmente nosotros consumíamos anteriormente los productos, ¿no? Entonces, definitivamente, el 2021 yo veo que las compañías que van a ser muy exitosas son aquellas que tengan la capacidad de adaptación a esta nueva forma y esta nueva modalidad de hacer negocios en el mundo. Y aquí BIM, definitivamente, apoyamos a estas compañías a que puedan estar disponibles, que no tengan pérdidas de información, que no se caigan. Por ahí nosotros, en el reporte que nos comparten nuestros clientes, no sé si ustedes sabían, pero por cada hora que una compañía no está disponible, ellos están perdiendo en promedio alrededor de 65 mil dólares por hora por no estar disponibles, ¿no? Entonces, son pérdidas millonarias, ¿no? O sea, si una empresa no está disponible en un tiempo, si tienen un hackeo, si no tienen o no pueden estar operando para sus clientes. Adicionalmente, las pérdidas económicas vienen temas como también de insatisfacción por parte de los clientes. Totalmente. Y hasta viene por parte de los usuarios. Perdón, sí. Están justamente las encuestas que decían aquellos que les ha ido o que fueron hacia el comercio electrónico y no tenían la satisfacción de cliente, no iban a regresar. Es correcto. Y eso es súper importante que tengas toda una experiencia perfecta, al menos en el e-commerce. Es correcto. Hoy las generaciones están demandando, nos están demandando esto, nos están demandando que evidentemente si yo tengo un servicio, tengo un producto que quiero adquirir y no está disponible hoy, voy y busco otra opción. Además, lo comentábamos hace rato, ¿no? Hoy, con toda la inteligencia que hay detrás de los negocios, si yo voy y busco que quiero comprar un automóvil, por decir un ejemplo, ¿no? Automáticamente en todas mis redes, ya sean sociales, te van apareciendo, te van apareciendo, te van apareciendo, oye, ¿qué sucede? Porque de repente yo con una simple búsqueda empecé a tener alrededor de, pues me empezaron a bombardear con información y diferentes marcas, diferentes proveedores de automóviles, ¿no? Totalmente. Bueno, pues esta es la prueba de que también la tecnología tiene ángel de la guarda. Una de ellas es una compañía como BIM que resguarda los datos de todos los demás. Te agradecemos muchísimo, Abelardo, haber estado con nosotros. Tienes que regresar a seguirnos contando ahora cómo va a venir el 2021. Con muchísimo gusto, Ingrid. A mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y ya saben, aquí estamos para apoyarles y con BIM, como saben, nos dedicamos al tema de proteger los datos de nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias. Ahorita regresamos, no se vayan. Venimos más con Gaming. En la edición de diciembre de la revista Mundo Ejecutivo, Reginaldo Eclisato, presidente para México, Centroamérica y el Caribe de Unilever, afirma que la multinacional llegará al año 2030 con cero emisiones de carbono en sus operaciones, además de apresurar la digitalización de sus procesos ante la pandemia de COVID-19. Además, presentamos un reportaje especial sobre cuáles deben ser las herramientas innovadoras que saquen a flote a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, fuente del 70% de los empleos. Sergio Bunin, CEO de Swiss Re, en nuestro país, revela que un objetivo primordial de la compañía es tener más participación entre las pymes. Este mes presentamos el ranking de las 50 empresas más sustentables en México, acciones solidarias ante la pandemia. En la sección Mundo Startup, hacemos una revisión de los emprendimientos más destacados para que las mujeres logren encontrar un balance entre la vida privada y la familiar, empoderamiento y apoyo femenino. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y estamos de regreso, como bien lo habíamos mencionado, Ingrid, tenemos un invitado de lujo. Nos va a platicar, pues, todo un expertise, no solamente en el mundo de la tecnología, también él es un experto en el mundo de los videojuegos. Aquí tenemos a Paul Ara, que al final del día es editor en jefe en negocios en Excelsior. También tiene por ahí eSports, este desarrollo que también ha hecho con algunos amigos que les encanta la tecnología. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, de la vez. Muchas gracias, Ingrid. Bienvenidísimo, amigo super geek. Muchas gracias por invitarme. Y yo creo que para hablar de un tema bien interesante, que es el tema del gaming. Uf, genial. Y lo platicaremos ya en el transcurso de la plática, pero, pues, bueno, ahorita lo platicábamos, Ingrid, pues, desde hace ya varios años, una área exclusiva de gaming en el CES, que este año va a ser, bueno, el próximo año, porque este año todavía fue en vivo, el próximo año va a ser digital. Así es. Pero, pues, ahí vienen cosas interesantes y, sobre todo, como platicaba también con DaraMis, pues, una industria que sigue creciendo, como decimos, a pasos agigantados. Sí. Con casi triplicando el valor de mercado por la pandemia en los últimos seis meses. Y, sobre todo, pues, bueno, lanzamientos de nuevas consolas. Cerramos el año con nuevas consolas. PS5, ¿qué tal? Agotada. Agotada. Agotada la PlayStation 5. Buscándola. Sí, justo. Yo creo que algunos niños por ahí podrán recibir. Niños, a ver, ¿cómo de cuántos años los niños? Como de 35. Como de 40 para arriba, ¿no? Como de 40 para arriba. Pero también ya no son juguetes tan baratos como antes, ¿no? Sí, claro, ¿no? Fíjate que, según algunos datos que hemos visto, pues, la mayoría de los que siguen jugando gaming son los chicos entre de 10 a 18 años. Digamos que es la población general. Pero hay una gran parte de la población, sobre todo aquellos que tienen entre 24 a 45 años, que digamos que ya es esa generación que es económicamente, pues, ya trabaja, ya trabaja, ya tiene la opción de poderse comprar un juguete de 16, de 13 mil 400 pesos que cuesta. Sí, pero tú estás hablando de la consola en sí, o sea, tenerla en tu casa, pero cuando viajábamos, ¿te acuerdas de esas épocas que viajábamos y que nos subíamos a los aviones? O sea, que te pones a jugar en tu teléfono y que hay aplicaciones y que hay hardware. La serpiente de Nokia de hace muchos años. Exacto. O sea, esos también son gamers y ya son más grandecitos. Y, de hecho, el tema del gaming, por ejemplo, en los dispositivos móviles es lo que más juega a escala mundial, ¿no? Hay mucha gente que juega en consola, pero digamos que el gamer no hardcore, el gamer más light, juega en los teléfonos, en las tablets. Y justo tú bien lo comentas, cuando están de viaje, que vamos en el camión, que vas en el metro, que vas en el avión, pues, lo primero que sacas es el teléfono para jugar. Exacto. Y viene toda una tendencia para 2021 en el cual vienen grandes marcas con grandes equipos telefónicos exclusivamente para gaming. Ahorita que platicábamos sobre el tema de los procesadores, que AMD se ha ido avanzando, igual que Qualcomm y todas estas empresas. Totalmente. Pues, bueno, AMD acaba de ganar el premio. Por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo en sí es 2021, que ya veremos, aunque sea de manera digital, pues, bueno, parte de los premios. Exacto. Y, bueno, AMD se llevó también un procesador que ya está enfocadísimo totalmente al gaming, ¿no? Exacto. Y que por ahí vienen muchos otros accesorios para ese industrio. Pero cuéntanos un poquito. Hablabas muy bien de los números, ¿no? Hablábamos de un mercado en México de treinta y tantos mil millones de dólares, pero que creció como nunca este 2020, ¿no? ¿A cuánto ascendemos en este momento? Mira, las cifras que te voy a dar y que son como de las más cercanas a la realidad, porque digo, hay varias empresas que dan marcas, ¿no? Y dan cifras. Pero yo creo que The Competitive Intelligence Unit es la empresa que tiene más fiables las cifras. Y para 2019 cerrábamos el año con un valor de mercado en la industria del gaming, según The Competitive Intelligence Unit, de alrededor de treinta y dos mil millones de pesos. Wow. Para este 2020, impulsado por el tema de la pandemia, estamos pensando que podríamos llegar aproximadamente a un valor de mercado de ciento veinte, ciento treinta mil millones de pesos. Y eso que muchas veces no tomamos en cuenta, como bien lo dice Ingrid, todo lo relacionado al tema del gaming, porque basamos las cifras en compra de consola, compra de videojuegos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no pensamos justo en los procesadores, en los accesorios, en el tema de los eSports, que en general muchas veces este valor de la industria total es el de los videojuegos, el de las consolas. Pero si nos ponemos a pensar ya en el lifestyle que gira alrededor del gaming, que son todas estas marcas de ropa, de tenis, de casa de comida. Lo que hizo Mario Bros, que con el treinta y cinco aniversario lanzó los tenis, la ropa, los parques de videojuegos que hablábamos. Ajá, justamente es una locura. En marzo creo que va a abrir allá en Osaka, en Osaka para ser más precisos. Ajá, y todo este licenciamiento de tema de videojuegos, pues híjole, imagínate cuánto no incrementa el valor de la industria del gaming, ¿no? No, bueno. Oye, ¿y qué viene? O sea, ¿cómo ves el 2021? ¿Tú crees que ya? Obviamente vamos a seguir encerrados en la casa. Claro. Eso es clarísimo. Mira, hay una tendencia fuertísima, que justo ahorita lo comentaba Aramis, que es el tema de los eSports o las competencias de torneos, ¿no? 2021, al igual que la mayoría de las empresas con este tema de la aceleración de la transformación digital, yo creo que hubo una aceleración fuertísima en el tema de los torneos y de los eSports. Porque si esperábamos que a lo mejor para esta industria la viéramos crecer fuerte a partir de 2022, 2023 con la llegada de 5G, que eso va a detonar muchas industrias y el del gaming con realidad aumentar, realidad virtual, la va a detonar más. Yo creo que aceleramos tres, cuatro años también el tema de los eSports y no solamente en México, sino a nivel mundial, pero México ya se convirtió en el país de referencia. ¿Qué vemos para 2000? Sí, claro. Brasil, Chile, Argentina, que eran países donde está muy fuerte el gaming y sobre todo las competencias. México a partir de este año se convirtió en el número uno en el tema de competencias, al punto de que todas las finales regionales de League of Legends y de varios otros juegos se vinieron a México. Sí, de hecho se abrió, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue? ¿En marzo? En marzo, justamente se abrió todo el tema. Oye, ese tema de cuando jugabas, cuando éramos niños y decíamos, ¿para qué de nada te va a servir hacer videojuegos? Ahora puede ser profesional y puede ser millonario a nivel mundial. Hay universidades, el Tecnológico Monterrey, la Ibero, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, están abriendo carreras ya no solamente en el tema del desarrollo de videojuegos, sino ya están abriendo carreras para profesionalizar a chicos, ya tienen sus propios equipos como los de básquetbol, fútbol americano, ya tienen sus equipos de gaming en las escuelas para profesionalizarlos. Porque es un negocio gigante que inclusive, por ahí se dice que para unos dos o tres años, un jugador de gaming podría ser tan famoso y ganar más que el mismo Ronaldo o Messi hoy en día. Ya existen, ya existen. Ya hay casos. Hay casos donde un jugador puede ganar tres millones de dólares en un fin de semana, en una partida. Imagínate, mi mamá me rompió esa idea. Te quitaba tu consola. Tienes que meter más, o sea, para que seas un super influencer de e-games. Exactamente. Y las recomendaciones para fin de año también eso es importante. Oye, pues tenemos Play de un lado, está Nintendo, está obviamente Xbox. ¿Cuáles son tus favoritos? Pues mira, yo siempre he sido igual que Ingrid, estoy casi seguro. Siempre hemos sido a generación PlayStation. Sí. De hecho, la consola está agotada. Por ahí me comentaban que posiblemente a partir de la próxima semana llegue una consola, la digital, pero la disco llegaría hasta el próximo año. Pues recomendaciones, yo creo que toda consola es buena, ¿no? Sí hay consolas más para gente que le gusta más el gaming, que no es una consola tanto de entretenimiento como lo quiso hacer Xbox hace algunos años, que no le funcionó para nada. Pero si quieres ver películas, parece que tienes ya las televisiones inteligentes. Sí, ¿para qué te metes en esa marca? Claro, o sea, las consolas deben de ser para jugar. Exacto. Y hoy en día, tanto la de Xbox como la de PlayStation tienen el mismo procesador, tienen la misma capacidad. Las dos son muy buenas. Lo que diferencia hoy en día y la recomendación es hacia qué tipo de juego te gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, Nintendo Switch, que es una consola muy familiar, es muy recomendable para los chicos, para el entorno familiar. Si quieres una consola más de Hard Gamer, pues una PlayStation, una Xbox. Y si no, pues dedícate a los teléfonos, dedícate a las tablets, o inclusive las computadoras, que hoy en la pandemia se disparó el valor de la industria de las computadoras que venía cayendo. Se venía cayendo brutalmente. Totalmente. Pero brutal. Y gracias al tema del Home Office. Y las tabletas también. Las tablets crecieron también. Y estas computadoras de escritorio que tenemos en casa, que de vez en cuando la grabamos así para hacer un trabajo, una edición de un video, hoy son de lo que más se está vendiendo, porque ya no lo estamos utilizando solamente para trabajar, sino también para jugar. Sí, no, no ha cambiado radicalmente. Radical. Qué impresión es que la pandemia fue. Sabes que en meses no se decían a nadar y todo el mundo, hasta la gente grande. Así es. O sea, viejitos y todo. Ya no es de, ay, es que al bebé le das como si fuera un chupón, le das el celular. Ahora ya te maneja la tableta y está metidísimo. Y para todos ellos hay mercado. No, y sí, de que menciona rápidamente de un mercado bien interesante, que son los adultos mayores, pensionados, jubilados, que hoy en día muchos se deprimen porque dicen, pues ahora qué hago, ¿no? No puedo salir, no puedo hacer nada. Pues hoy están en el gaming y les está yendo súper bien. Ya hay equipos profesionales de adultos mayores que están ganando competencias. No, está genial. Está increíble, Pau. Pues te agradezco mucho la oportunidad de que hayas estado aquí con nosotros en Mundo Tech. Pero seguramente vas a seguir estando aquí, hablándonos de todo este mundo tan increíble que es el mundo de los videojuegos. Yo con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Bienvenido siempre, por qué gusto. Muchas gracias. Pues vámonos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos de regreso. Estamos muy contentos de tener una mujer súper poderosa con nosotros. Ella es Mónica Aspe, directora general interina de AT&T México. ¿Pero qué decimos interina? Estás llevando a la compañía, Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Mónica. Hola, qué gusto saludarlos. Qué gustazo, Mónica, tenerte con nosotros. Oye, estamos hablando un poquito de temas de pandemia y que si los datos y la información y todo lo que está pasando en estos momentos, definitivamente el sector de las telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. ¿No lo crees así? Es fundamental, es uno de los que caen al final cuando hay una recesión y de los primeros que regresan. Y además, como es muy transversal, ayuda a otros sectores a empezar a crecer. Así es que es un sector realmente clave para el crecimiento económico. Crece más o menos cuatro veces más rápido que la economía en su conjunto desde hace unos diez años en México. Muy bien. Oye, Mónica, está increíble que podamos platicar contigo. Recordemos aquí en Mundo Ejecutivo, creo que tuvimos una entrevista hace algunos meses para Mujer Ejecutiva. El año pasado tuvimos la portada con Lauren hablando un poquito de IT&T y este desarrollo cinco años en el mercado mexicano. Eso es increíble. Y felicitar obviamente a IT&T por obviamente esta constancia de estar en el mercado mexicano. Platicar contigo. El año pasado recuerdo muy bien esa portada que tuvimos con Lauren y hablábamos de que este, pues, 2019, 2020, pues prácticamente IT&T estaría muy enfocado al final del día en pues todo el tema de las utilidades, ya después de armar la empresa, después de hacer todas estas conexiones, desarrollo de 4G, tener a cien millones de mexicanos conectados. ¿Cómo pinta, cómo cierra este 2020 y 2021? Obviamente con las riendas de Mónica, de Mónica Aspe. Bueno, pues son cinco años ya de IT&T en México. Relanzamos recientemente nuestra marca con esta frase de cambia el juego. Queremos seguir cambiando el juego. Cuando IT&T llegó a México, cambió realmente el juego en el mercado. Bajaron mucho los precios. Se duplicó prácticamente la penetración de los servicios móviles. Y yo creo que como industria nos volvimos mejores porque eso es lo que pasa cuando hay más más competencia, ¿verdad? Todos nos volvemos, nos volvemos mejores. Hemos invertido casi 10 mil millones de dólares en el país en los últimos cinco años. Más que han invertido, ¿no? Desclegado una vez y ahora cubre cerca de 100 millones. ¿Sí, perdona? Que son los que más han invertido en tecnología, ¿no? El carrer que más ha invertido en nuestro país ha sido AT&T al final del día. Por mucho, así es. Estos son datos públicos del IFT, nuestro regulador de las telecomunicaciones, datos oficiales de inversión. Y hemos invertido más de la mitad del total de las inversiones en el sector móvil. Y así es que somos un jugador de adeveras de compromiso con México de largo plazo. Y preguntabas cómo queremos entrar al próximo año. Ya apuntabas algo bien importante que es la rentabilidad. Queremos, por supuesto, tener una empresa más rentable en México. Y para lograrlo, nuestro foco está en el cliente. Todo nuestro foco en la estrategia de los últimos meses y hacia el 2021 es realmente distinguirnos por ser los mejores en cuanto a la experiencia al cliente. Y ya lo estamos demostrando. Bajaron nuestras quejas ante Profeco, por ejemplo, de un año al otro 70%. Entonces, realmente muy enfocados. Todos somos imperfectos. Nos falta todavía mucho, pero queremos ser todos los días mejores y realmente ganar en el mercado centrándonos en la mejor experiencia para nuestros clientes. Oye, Moni, como bien decías al principio de estos cinco años, entraron en un mercado bien difícil, que es el mercado mexicano, donde hay un jugador preponderante que tiene el 70% del mercado. Y entra AT&T con una oferta súper disruptiva que nos ha permitido bajar los costos, bajar las tarifas a celulares. La larga distancia también cambió completamente. ¿Cómo han sido estos cinco años de lucha, digamos, de inversión? Que bien dijiste, son los que más invierten. ¿Pero qué ha sido para AT&T, digamos, picar piedra en un mercado tan difícil? Bueno, justamente el tema del relajamiento de marca es importante porque es tomar conciencia de nuestro papel como el retador en el mercado, como el que tiene que innovar y el que tiene que tratar mejor a los clientes para que más quieran venir con nosotros y para que los clientes que tenemos quieran siempre quedarse con nosotros. Y además de las ofertas comerciales en datos que son bien conocidas, hemos sido también muy innovadores en otros temas. Lanzamos recientemente Direct TV Go en México, por ejemplo. Hemos entrado al lado de los contenidos, un producto bien interesante porque junta tele de paga, digamos, en el sentido de contenido lineal con servicios premium como HBO, como Fox y contenido local, deportes. Entonces, bien interesante el producto. Hemos lanzado también este tema que se llama DSB, Direct Carrier Billing, que es un método de pago para que los clientes puedan pagar temas que compren en la economía digital, otros servicios a su factura telefónica y eso facilita mucho la adopción de los servicios digitales. Entonces, realmente estamos enfocados en diversificar nuestra oferta pensando en qué necesita el cliente y particularmente en esta coyuntura, ¿verdad?, que han cambiado de tal manera los hábitos de consumo en términos de la digitalización tan rápida que nos ha traído la pandemia. Sí, bueno, y los operadores que han estado sufriendo un poquito, vamos a decir sufriendo, por decirlo de alguna forma, este crecimiento de hiperconectividad de todos los usuarios que nos hemos tenido que mover, escuela, casa, todo se ha vuelto como el centro de reunión en donde estamos todos hiperconectados para poder salir adelante. Y en ese sentido, ¿cómo ves la entrada de 5G en México? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Mira, en todo el mundo hay un momento, no es la primera vez que cambiamos de tecnología, ¿verdad? En las redes móviles pasamos por el 2G, el 3G, estamos ahorita en el 4G, vendrá el 5G. Y todos los cambios de tecnología, lo que sucede es que hay que esperar el momento óptimo del mercado y hay que irlo analizando de acuerdo a los casos de uso, es decir, a lo que hacen nuestros clientes. ¿Cuándo realmente ya se necesita esa tecnología para hacer algo distinto por parte de nuestros clientes? Si lo hacemos antes, encarecemos los servicios porque son inversiones enormes. Si lo hacemos después, pues entonces nuestros clientes no tendrían esa experiencia. Entonces, realmente hay un momento óptimo donde no encarecemos los servicios y sí permitimos que nuestros clientes migren a esos nuevos usos tecnológicos de la red. Así es que nosotros no hemos anunciado una fecha específica para México. Lo que sí estamos haciendo es sentando las bases en el despliegue de nuestra red y con un ojo muy claro en qué están haciendo nuestros clientes y en qué momento van a necesitar que estemos listos para dar ese salto a la siguiente era tecnológica. Eso está increíble, Mónica. Ojalá que ya pronto veamos las redes 5G, obviamente de IT&T aquí en nuestro país. Pero desde otra perspectiva, hemos también seguido muy de la mano a IT&T trabajando, obviamente en el desarrollo de emprendedores, en este trabajo de cómo se utiliza todo el tema de la red, obviamente para las empresas, para las compañías, para desarrollar estos emprendedores. Cuéntame un poquito que al final del día cuáles han sido sus resultados y seguramente trabajarán mucho para que el 2021 las compañías puedan salir adelante, obviamente con toda la tecnología de IT&T. Bueno, trabajamos mucho con las empresas, no solamente con usuarios individuales como ustedes o yo, que podemos tener nuestra cuenta, ¿verdad? Sino también conectando empresas y con distintos servicios. Tenemos una red para internet de las cosas, para poder conectar sensores industriales, en fin, una serie de aplicaciones, control de flotillas, por ejemplo. Y hay un foco muy particular con pymes, con empresas pequeñas y medianas. Y esto es porque las pymes tienen un reto particularmente importante ahorita, que es ante la velocidad de la transformación digital. Las empresas grandes pueden tener oficinas dedicadas a transformación digital, pero las empresas pequeñas y medianas es más difícil hacerlo mientras operamos la empresa, ¿no? Entonces, ahí ofrecemos nuestros servicios para ayudar también a estas empresas a tener realmente las aplicaciones que necesitan para migrar a esta, o para adoptar la transformación digital en la forma en la que se relacionan con sus clientes, que venden sus productos, etcétera. Y estamos muy enfocados, fundamental, por cierto, para el crecimiento económico, ¿no? Porque las pymes son el gran motor de la economía y además del empleo. Fundamentales. Así es, querida Mónica. Mónica, pues qué padre haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Mónica, obviamente, más adelante te queremos tener aquí de regreso para que nos vayas contando cómo sigues. Sí, te queremos en vivo, Mónica. Ojalá que pronto se vaya esta pandemia y este bicho horrendo para que estés con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Mónica. Hasta luego. Pues vamos a un corte y regresamos con una empresa que trae muchos temas de transformación digital y de control. Ahorita regresamos. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mishop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página Mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Bienvenidos. Tenemos ahora una invitada. Nos va a encantar lo que nos va a hablar porque son los datos, la información, los servicios en la nube, la seguridad. ¿A quién tenemos para hablar de esto? Así es, Ingrid. Pues hoy tenemos a Norma Pineda. Ella es directora general para América del Norte de NICE. Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros encantados de que estés aquí con nosotros en Mundo Tech. Y cuéntanos un poco, lo que está haciendo NICE es verdaderamente impresionante, más en este momento de pandemia, pues al final del día mantener a las compañías que sigan haciendo su trabajo, que sigan obviamente atendiendo a clientes. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que lo que está haciendo NICE es súper importante porque las mantiene pues prácticamente en línea, ¿no, Norma? Bueno, totalmente de acuerdo contigo, pero más que mantenernos ya todos trabajando desde casa y haciendo un trabajo remoto, que al principio todos pensábamos que íbamos a hacer un tiempo corto, que fácilmente íbamos a regresar. Creo que lo más importante después ya es empezar a medir la productividad, los niveles de atención de la gente, ¿no? Estamos todos dispersos, estamos cada uno en sus casas, queriendo tomar horarios diferentes, queriendo adecuar. Y entonces las compañías necesitan plataformas tecnológicas que no solamente les den herramientas a la gente para que se vaya a sus casas o a trabajar desde la montaña donde tengas un internet. Lo más importante es ahora cómo mido y cómo tengo la certeza de que estoy brindando el nivel de servicio externo, clientes externos, interno a mi personal de lo que ellos esperan. Y es aquí donde NICE tiene una solución completa, 100% nube, que nace de nube, y que todo esto permite también una flexibilidad, ¿no? Una elasticidad de crecimiento, una flexibilidad para movernos. Se acaban los parches, se acaban los upgrades, se acaba el mantenimiento. Esto queda responsabilidad de NICE. Todo en V. Quiero poner 20 personas fuera mañana para atender a un problema interno, los pongo, quiero poner gente fuera para dar servicio al cliente, lo puedo hacer. Y todo esto bajo diferentes herramientas de medición para, vuelvo al tema, empleados y para clientes externos. Estamos hablando de que gracias a NICE podemos ser muchísimo más productivos y poder medir esa productividad, ¿no, Norma? Podemos ser más productivos, pero también, ¿sabes? Podemos medir qué está haciendo la gente. Y no porque pensamos que no están trabajando. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ahora trabajamos más. Entonces, también es, ¿qué sienten nuestros empleados? ¿Cómo están ellos mirando este mundo? Y también, ¿cuáles son sus sentimientos? Más que medir su productividad, ¿qué sienten mis empleados? ¿Qué quieren saber? ¿Qué necesitan? ¿Qué herramientas les faltan? Y, por otro lado, ¿qué dicen los clientes? Los clientes nos pueden aguantar 3, 4 días, una semana, para no recibir el mismo nivel de servicio. Pero llevamos 10 meses. Ya no tenemos pretexto. Y gracias a NICE podemos tener todo, mediciones, y poder otorgar herramientas a nuestra gente. Gracias, NICE. Y gracias a esta solución que es CX One, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ella. Porque al final del día es el nombre que tienen en el mercado y que seguramente muchas compañías pueden adquirirla. Y, pues, tener esta certidumbre de lo que está pasando con su equipo de capital humano, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. CX One es una tecnología, como les digo, que nace de una compañía que se llama Incontact. La compra NICE. Y hoy NICE tiene más de medio millón de gentes trabajando en todo el mundo con la plataforma y con la herramienta de CX One. Está llegando a México a partir de esta pandemia. A partir de junio es cuando hacemos el lanzamiento. Está en todo el mundo. A principios de año entró a Canadá, entró a Brasil. Y ahora, bajo mi responsabilidad, que viene desde Colombia hasta México, estamos haciendo la introducción oficial. Es muy sencillo. Es dar una licencia a la gente. ¿Qué quiero medir yo? Y tengo diferentes módulos. Quiero medir a la gente de afuera. ¿Qué dicen mis clientes? Analizar las interacciones que tengo con mis clientes. Quiero analizar qué se dice en el mundo de las redes sociales. Quiero analizar el comportamiento de mis empleados. ¿Cuánta gente tengo? ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿Están usando las herramientas que les damos? ¿Les falta algún tipo de motivación? ¿Hago juegos con mi gente para motivarlos? ¿Quién trabaja más? ¿Quién da más? ¿Todo montado en una nube? ¿No hay inversiones? ¿No hay hardware? ¿No existe ya? Vuelvo a repetir. ¿Ni el mantenimiento? ¿Ni los parches? Quiero crecer 10, quiero 20, quiero 50. En Estados Unidos, al inicio de esta pandemia, reaccionamos en menos de 72 horas para habilitar y mover agentes, fueran clientes o no fueran clientes de NICE. Tratábamos de ayudar mucho a las empresas que nos solicitaban ayuda. Todo esto en Uber, ¿no? Automatizamos procesos. Y son diferentes módulos que al final cubren lo que NICE le llama la transformación de la experiencia. Oye, ¿y esto que dicen que la tecnología es fría? Claro que no. O sea, lo que nos estás diciendo es maravilloso, sobre todo en una situación como esta, que estamos tan alejados. ¿Cómo la tecnología, nada que ver, puede ser muy empática? Debe ser, debe ser. Imagínate tú que de la noche a la mañana mueves a la gente y ya no tienes el buenos días de la oficina, ya no tienes a las personas contestando y con sus semáforos motivando y feliz cumpleaños. Nada de esto existe, estás en tu casa con tu computadora. Y entonces empieza a haber interacciones con tus jefes, con tus compañeros, con tus supervisores. Y volvemos a retomar esta distancia, pero ahora con herramientas, ¿no? Tenemos módulos que, como te reitero, hacemos concursos, hacemos saber quién tiene las mejores tiempos de llamada, quién da la mejor atención a sus clientes. Y seguimos motivando a los empleados. Los empleados para nosotros en ICE son un factor importantísimo. Por eso llamamos transformación de la experiencia, no transformación digital. Digital son los medios, es la tecnología que les damos a las empresas. Pero ¿y los clientes? ¿Y la medición de los clientes? ¿Qué dicen los clientes de mi empresa? ¿Y la medición de mis empleados? ¿Y las herramientas para ayudarlos? Entonces, todo esto, NICE lo denomina como transformación de la experiencia. Eso está increíble, ¿no? Y lo más importante es que son herramientas profesionales, seguras, que al final del día las compañías, pues, pueden tener, ¿no? Lo más importante, Norma, es que el 20... Exacto, NICE es una compañía mundial, global. Como yo les digo, somos más de 6,000 empleados. Cotizamos en la bolsa en Nasdaq. Y no lo digo yo. Hay información en nuestra página, los invito. Pueden entrar en www.nice.com. Y ahí están, toda la información Gartner nos califica como la compañía líder e innovadora en soluciones de nube, Forrester y todos los analistas de tecnología. Ahí pueden encontrar esta información. Oye, Norma, y para buscarlos, ¿las compañías dónde los pueden localizar? ¿Tienes alguna página? ¿Dónde pueden encontrarlos? Claro que sí. www.nice, en inglés, nice, the very nice, punto. N-I-S-E, ¿no? ¿Qué? Ahí están, ahí pueden acceder. Ahí tenemos videos, tenemos todos los módulos, tenemos toda la información. Están las páginas correspondientes de cada una de las soluciones. Y con mucho gusto en México nos encuentran Cala, ¿no? De Cala, de Centroamérica y Latinoamérica. Cala, arroba nice, punto com. Oye, y a la gente que quiere entender exactamente cómo viene el 2021 dentro de tu negocio, dentro de tu área de expertise, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuál sería tu sugerencia para el 2021? Yo les digo que pierdan el miedo, que pierdan el medio y que aprendamos a adaptarnos. De verdad, este mundo nos está enseñando que podemos trabajar desde las casas, que podemos trabajar desde lejos, que podemos seguir teniendo herramientas de trabajo, pero lo más importante es que respetemos nuestros tiempos. Y de verdad, con estas herramientas nosotros podemos ahora darnos cuenta que la gente está trabajando de más, que la gente está haciendo un gran esfuerzo, pero que también es importante que empecemos a retomar nuestras agendas anteriores, dedicarle tiempo a nosotros, a nuestras cosas personales. Así es. Yo les digo que el 2021 de verdad será un año de mucha, yo creo que transformación, pero finalmente las compañías que tenían duda y que todavía decían, no voy a mantener mis plataformas, les voy a hacer un upgrade con una inversión mínima. Ya de cosecha, ¿no Norma? Ya de cosecha de todo lo que fue el 2020. Norma, qué bueno haberte tenido con nosotros, te agradecemos mucho tu tiempo y tu entusiasmo para presentarnos lo que sí se puede hacer con la tecnología. Un abrazo Norma, gracias. Yo les agradezco más a ustedes por su tiempo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues regresamos. En la edición de diciembre de la revista Mundo Ejecutivo, Reginaldo Eclisato, presidente para México, Centroamérica y el Caribe de Unilever, afirma que la multinacional llegará al año 2030 con cero emisiones de carbono en sus operaciones, además de apresurar la digitalización de sus procesos ante la pandemia de COVID-19. Además, presentamos un reportaje especial sobre cuáles deben ser las herramientas innovadoras que saquen a flote a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, fuente del 70% de los empleos. Sergio Booning, CEO de Swiss Re en Nuestro País, revela que un objetivo primordial de la compañía es tener más participación entre las pymes. Este mes presentamos el ranking de las 50 empresas más sustentables en México, acciones solidarias ante la pandemia. En la sección Mundo Startup, hacemos una revisión de los emprendimientos más destacados para que las mujeres logren encontrar un balance entre la vida privada y la familiar, empoderamiento y apoyo femenino. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola de regreso, ya estamos muy contentos porque ahora tenemos a Huawei, empresa poderosísima, vamos a hablar de un tema increíblemente bueno, y para eso tenemos a David Moeno, eres el director de Relaciones Públicas de Huawei México. ¿Cómo ves? Padrísimo. Está increíble, lo entrevistamos hace algunos días, tenemos esta entrevista en Full Track. David Moeno al final del día es el estratega que logró posicionar la parte electrónica de consumo de Huawei aquí en nuestro país. Tuvimos oportunidad de platicarlo, él se encarga de desarrollar la marca, no solamente en nuestro país, sino en toda la región, prácticamente conoce los recovecos que tiene esta compañía. Lo entrevistamos sobre los últimos lanzamientos que tuvieron hace algunos días y nos platica sobre esto. Bienvenido, David. ¿Cuál es? Parte de nuestra estrategia de producto se divide en dos temas muy claves, ¿no? El primero es la parte de la construcción del ecosistema, que justamente es la respuesta a lo primero que dijiste de, bueno, yo pensé que nada más venía el mate y alguna cosita por ahí, pero llegan tantos productos, temas de audio, temas de wearables, temas de ecosistema en la parte de software, y eso es porque estamos construyendo este ecosistema inteligente, un ecosistema propio, pero abierto a la vez. Tú sabes que nuestra estrategia de producto tiene una filosofía que se llama 1 más 8 más N, donde el 1 es el smartphone, que es y siempre será el portal de entrada a la vida digital conectada. Smartphones que, como tú sabes, ya desde hace varias generaciones, no nada más cuentan con cámaras excepcionales, duración de batería ejemplar, sino que incorporan tecnologías clave que para Huawei han sido parte, el pilar de su investigación y desarrollo desde hace varios años, como por ejemplo la inteligencia artificial a bordo, ¿no? Fuimos de los primeros en incluir on-device AI, o inteligencia artificial a bordo de los dispositivos, y ahora ya es una, pues ya es una norma de la industria, ¿no? Ya tantos productos lo tienen, ¿no? Porque también está muy asociado, no nada más a la experiencia, sino también a la conectividad. El 8 son estos portales alternativos o complementarios, ya ni siquiera te voy a decir que son accesorios, porque son productos que en su propio derecho son excepcionales, en muchos de ellos o en muchas de esas categorías ya tenemos posiciones de liderazgo, por ejemplo, toda la parte de smartwatches, de wearables, tenemos ahí crecimientos tremendos, aceptación increíble en todo el mundo, y por supuesto en México y en Latinoamérica. La prueba de esto es, por ejemplo, el producto que lanzamos hace prácticamente un mes en los principales mercados, que fue el Huawei Watch Fit, que ha tenido una acogida de ventas tremenda. Y bueno, ahora estamos con este que es el Watch GT2 Pro, que ya también está disponible en México y que muy pronto estará disponible en otros países más de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esos son también portales muy importantes. La parte de audio, el TrueWire, el estéreo, que son la serie FreeBuds. Tenemos ahorita ya anunciados cuatro miembros de esa familia, FreeBuds 3, que lanzamos el año pasado, FreeBuds 3 y FreeBuds Pro, que los lanzamos en HTC, Developer Conference, hace un mes, que también ya están llegando a México y en Latinoamérica en estos días. Y ayer anunciamos los OverEar, un formato nuevo, que son los FreeBuds Studio, ¿no? Entonces, tenemos algo para cada quien. Obviamente, la parte de parlantes inteligentes con Soundex. Dos categorías que a mí me encantan, que son las tablets y las laptops, porque soy un viejo lobo de mar en esto de la película. O sea, antes yo me ponía así, voy a comprar una PC, ¿no? Y de repente la categoría se volvió aburrida y llegan fabricantes como Huawei y le inyectan vida y de repente empiezan a experimentar globalmente crecimientos interanuales en la categoría de más del 200%, ¿no? A mí me preguntan mucho expertos y colegas, no voy a decir nombres, pero pues ya sabes, luego con los amigos que hablamos de la prensa, me dicen, oye, pero estás llegando como 20 años tarde a la categoría de PC y de laptop. Y les digo, no, al contrario, estamos llegando, y justamente en este contexto global, estamos llegando en el momento perfecto donde la gente está utilizando estos dispositivos para todo el tema de home office, teletrabajo, productividad móvil, ¿no? Sabemos que las PCs siguen siendo el pilar de la productividad. Sí, se puede hacer un montón con la tablet, con el teléfono, tenemos un montón de funciones multitasking, pero sí la gente en el día a día, yo no te lo voy a negar, yo mis Excel, mis presentaciones, mis textos, los hago en mi Matebook X, ¿no? En mi laptop. Entonces, es un gran, gran, gran pilar de esta estrategia y también hemos tenido crecimientos tremendos en esa categoría, ¿no? Y tenemos otros desarrollos, como por ejemplo, pantallas inteligentes, con la serie Huawei Vision, que son, me pegan un poco si lo digo, pero son, ok, son televisiones. Son pantallas inteligentes, pero sí son televisiones. Pero con features, obviamente, integrados al tema de IoT, ¿no? Cámaras inteligentes, on-device AI, obviamente, control por gestos, en fin, ¿no? Esas todavía no las tenemos acá, pero son un producto bien importante. Integración con sistemas automotrices de entretenimiento y información en los vehículos, que eso tampoco lo tenemos acá, pero bueno, también son desarrollos, parte de este ecosistema, de este 8 tan robusto, ¿no? Y las tablets, que también las hemos redefinido, que antes eran nada más literal para leer textos y ver videos, ahora ya también son máquinas de productividad, se integran perfectamente con otros equipos, como los smartphones, y eso nos ha ayudado a crear el ecosistema de hardware como lo conocemos, ¿no? Ahora, uno muy importante es cómo impulsas ese hardware, es el ecosistema de software, con los HMS, los Power & Mobile Services, que son los servicios clave que impulsan los dispositivos de última generación que estamos lanzando, sobre todo en categorías como tablet y smartphone, ¿no? Que siguen siendo pilares importantes. Nosotros en HMS hemos crecido tremendamente, sobre todo en la parte de la distribución de aplicaciones con AppGallery. Ayer anunciamos durante el evento que contamos con el apoyo de, no más ni menos, de 2 millones de desarrolladores en todo el planeta, ¿no? Desarrolladores, desde el desarrollador más pequeñito de Perú, o de Alemania, o de Rusia, o del país que tú quieras, 170 países, hasta grandes, grandes íconos que están, obviamente, depositando su fake, trabajando uno a uno con Huawei. Hemos también cambiado la cara de cómo se trabaja con el tema de los desarrolladores en la parte de aplicaciones y software. Tú sabes que todos nuestros desarrollos como los 56 SDKs, creo que tenemos en HMS Core 5.0 y, obviamente, nuestras más de 12,000 APIs son totalmente de código abierto. Cualquier universidad de organización, empresa, desarrollador de cochera puede recurrir a estas tecnologías y adoptarlas para mejorar o para crear servicios y aplicaciones. De hecho, tenemos hasta concursos universitarios por ahí. Estaba hablando ayer con la UVM, con mi alma mater que ahí inauguramos uno de los concursos aquí, el Huawei App Store, que ya están los resultados, tuvimos muy buena participación, por ahí me decían que si podía ser jurado, estoy viendo si la agenda me lo permite, pero pues les decía todo por mi alma mater, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver en donde estamos también incentivando al talento, programas de incentivos y de co-marketing y co-branding con estos desarrolladores globales, por ejemplo, hemos hecho recientemente, para ponerte un ejemplo que se me ocurra, global, por supuesto, una campaña fuerte de co-marketing con Mubit, esta aplicación que es parte de que Intel la compró, me parece, el año pasado, de navegación urbana, de movilidad urbana, para poder navegar con el transporte público, las aplicaciones de shared rides, en fin, ¿no? y ya tenemos esa integración completa en AppGallery y en nuestros productos, entonces, estamos trabajando de esa forma, te digo, no nada más somos una empresa icónica en la parte de telecomunicaciones, que lo hemos sido por más de 30 años, tenemos un montón de experiencia, no somos nuevos, pero también estamos desarrollando un ecosistema cada vez más abierto, más seguro, basado en muchas soluciones que ponemos sobre la mesa para quien las quiera utilizar. Muchas veces estos desarrolladores, fíjate, es bien curioso porque o tienen muy bien bajada la parte técnica, que traen una aplicación, un desarrollo increíble, pero les falta ese feeling de negocio, entonces, también tenemos expertos de negocio en todo el mundo, tenemos equipos de ICO Development en México, Guatemala, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, obviamente Alemania, Francia, España, Italia, 170 países de nuevo estimado, en donde podemos asesorarlos de cómo, por ejemplo, monetizar su aplicación, cómo esa gran idea la pueden convertir en un negocio, o pasa al revés, que traen una gran idea a nivel negocio, muy bien desarrollada, pero pues no cualquiera tiene PhDs, gente con doctorados, ingenieros en sus filas, entonces, por ahí, híjole, desarrollar desde ser un algoritmo de inteligencia artificial no es tarea fácil y Huawei los tiene y son de código abierto y podemos asesorarlos y hacemos cursos, hacemos dinámicas, tenemos por ahí los Huawei Developer Day, hace dos meses y tuve el grandísimo placer de comunicar una parte muy importante que es cómo estamos impulsando también soluciones de realidad virtual, de transmisión en video, de baja latencia para e-commerce, o sea, estamos en todo, estamos en todo, no nada más digo, los teléfonos nos encantan, el hardware maravilloso que vimos ayer es increíble, la tecnología ya está, pero también estamos contribuyendo, sobre todo en la parte de TIC, en la parte de IoT, en la parte de inteligencia artificial, en la parte de 5. Pues increíble, ¿no Ingrid? Toda esta tecnología que tiene Huawei desarrollándose y obviamente disponible aquí en nuestro país. Increíble, bueno, pues ya cerramos el programa con una súper noticia con Huawei y bueno. Pues hay que despedirnos, prácticamente estamos ya cerrando este año Ingrid, pero no olviden, obviamente seguirnos en las redes sociales de Mundo Ejecutivo, también estamos en Mundo Ejecutivo TV ahora en el canal 168 de Total Play, pero también en las redes sociales, también de Mundo Ejecutivo, pueden ahí darle seguir, ya sea en Facebook, también en Instagram, obviamente en nuestras plataformas, que ahí pues no se van a salvar tanto de Ingrid. No, a mí también me pueden seguir en Twitter arroba Ingrid Motak, Motak con doble T y tú eres. Y a mí principalmente en Instagram, me van a seguir ahí como Nevermind México, así de la época del grunge, perdón, todo el mundo se burla de ese tema, pero bueno, se nos fue este programa Ingrid y pues muchas gracias. No, gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Así. Mundo Ejecutivo presentó Ingrid Motak, Gracias.